Otro tema y tiene que ver con el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia y el Delito, CABID, que se formó en el año 2008 y comenzó a funcionar el año siguiente. Actualmente está subordinado a la Dirección Nacional de Sanidad Policial. Su propósito es contribuir a la mejora de la calidad de vida, reducir el daño psicosocial de aquellas personas que sufrieron hechos de violencia. Este servicio proporciona tanto a la víctima como a su entorno familiar una red de apoyo que está compuesto por instituciones públicas y privadas y brindan atención y tratamiento a los que más los necesitan. Estamos justamente con la directora del Centro de Atención a las Víctimas de Violencia y Delito, Sandra González, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, quería corregir una cosa. El Centro de Atención a la Víctima de la Violencia y delito se creó en el 2005 con una ley que es la 17.897. Luego tiene como un periodo de mutaciones y en el 2008 se separa un poco de lo que son las víctimas civiles con las víctimas de funcionarios policiales. Bien. Sandra, antes que nada, contanos cómo llegaste, porque hay todo un tema personal y que te fue acercando al lugar donde hoy estás. En el 2009 hubo un homicidio en mi familia, mataron a mi padre, nosotros teníamos un comercio, lo fueron a rapiñar, le pegaron tres tiros y bueno, y de ahí en ese segundo nos dimos cuenta de la realidad que vive mucha gente, que a veces uno va por la vida con todos los compromisos que uno tiene y no mira hacia el costado. Yo siempre digo que te das cuenta de esas realidades solamente si lo vivís en carne propia. Y bueno, y en ese momento nosotros nos preguntamos por qué nos pasó a nosotros eso, porque es lo primero que se pregunta una víctima. ¿Por qué a mí? Luego pasan los años y te contestás el por qué no a mí. Pero eso es parte de la resiliencia. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo, vimos otras familias que estaban pasando por lo mismo y bueno, nos sentamos... Y empezaste a golpear puertas. Exacto. Las primeras puertas que golpeé fueron en el Parlamento, fui al Palacio Legislativo, le dejé a las secretarias de cada despacho un papelito con el teléfono y bueno, no sé, queriendo hacer algo, presentándonos y queriendo mostrar qué era lo que precisaba la víctima. De ahí empiezo a buscar a ver qué es desde el Estado, cuáles son los lugares de atención a la víctima y me encuentro con Kavit en el 2010. En ese entonces estaba como director Agustín De Leo y bueno, ahí presentamos proyectos con otras familias, tirábamos ideas, luego golpeamos puertas dentro del Ministerio del Interior. Nos recibió el Ministro Eduardo Bonomi en varias ocasiones, también presentándole ideas, escritos, cosas que bueno, que nos parecía que tenía que hacer el Estado porque nosotros estábamos como desamparados. Como que bueno, en esa época ibas a pedir un número para un psicólogo y el especialista te daba fecha para dentro de seis meses. Y bueno, esto es en el momento, las primeras 24 horas, ese acompañamiento, esa mano que tiene que estar, que por más que la víctima luego de los años no recuerde cara, ni nombre, ni nada, sabe que hubo alguien. Y bueno, y en eso estamos. ¿Cómo es el trabajo que hacen? Bueno, nosotros en la mañana recibimos todas las novedades desde el sistema de gestión, y ahí bueno, clasificamos a ver a quién le damos a diferentes técnicos las novedades. Son llamadas las víctimas telefónicamente para coordinar una entrevista y bueno, de ahí empezamos a actuar. ¿Cuántas personas llaman por día? Y más o menos unos 30 casos. ¿Y les pasa de que llamen y alguien diga no, no quiero estar? Sí, sí. Ahora lo estamos como un poco puliendo, ¿no? Porque ¿cómo es el acercamiento en ese momento? Supongo que ese primer acercamiento debe ser complejo. Imagínate que esto es un tema cultural también. El funcionario policial como que, bueno, tiene como arraigado eso de que no necesito ayuda porque yo soy el que tengo que ayudar. Entonces, para nosotros es todo un desafío el explicarle que ellos en realidad necesitan un apoyo y algunos ítems como para poder llegar a su casa luego de un hecho drástico y cómo explicarle a sus hijos que de repente llegan hasta con heridas de bala. Sí, recordemos además en este último tiempo la cantidad de ataques a policías. Sí, claro. Nosotros hemos atendido, buscamos una estadística de lo que fue el año pasado, con este año en abril, por ejemplo, y bueno, duplicamos la atención. Para mí es todo un logro eso y para todo el equipo. Llegar a atender 530 personas es algo impresionante. Entonces, es en eso que estamos trabajando, tratando de amortizar un montón de cosas, de factores. ¿Y ustedes cuántos funcionarios son? Bueno, son cinco técnicos en este momento, un encargado técnico, dos administrativas y dos ejecutivos. Es decir, de la lista de delitos de todos los días, ¿ustedes localizan a todas las víctimas y llaman a todos? A todas, una por una. Y algunos que golpean la puerta. Algunos vienen, claro. Claro, o que llega un mail, o que bueno, una llamada telefónica. ¿Cómo cambió ahora con esto de la pandemia la atención? Y sí, el primer mes fue bastante complejo, porque tuvimos que hacer un teletrabajo desde telefónicamente, y bueno, tomar algunos celulares, hacer videollamadas y las consultas a través del teléfono. En el segundo mes, te estoy hablando desde que fui designada, ahí bueno, tuvimos que decidir empezar a venir un poquito más seguido y hacer una atención presencial, porque así lo ameritaba, la víctima lo pedía. ¿Qué suelen pedir las víctimas? Atención, que los escuchen. Luego de ahí se crea todo un abanico de situaciones, prestaciones, pensiones, seguros de vida, etc. Cambios de domicilio, infinidades de situaciones. De repente viene la víctima y ahí te das cuenta que realmente el afectado es el hijo. Y bueno, ahí nosotros llamamos al hijo, viene el hijo, la señora. Como que hacemos todo un trabajo familiar, porque a ver, a veces uno se focaliza en la víctima, en la persona que tuvo el hecho. Nosotros tenemos la idea de que en realidad las víctimas crea todo como una explosión en el entorno, en la zona donde pasó el hecho, en los compañeros de trabajo, en toda la familia. Tiene que haber una base muy grande en su familia para el recibimiento de esa persona luego de haber padecido. Entonces, que estén también preparados para recibirlo y él para poder llegar o ella a esa casa con la mejor intención y de la mejor manera. Un tema, perdón, que se ha usado mucho como argumento político, pero que indudablemente existe, más allá de la magnitud que tenga, es que hay enfrentamientos entre bandas, es decir, mucho delito entre delincuentes, entre... en el mundo del delito. Cuando llaman a... ¿qué ocurre cuando llaman a una familia que fue víctima justamente de este tema, digamos? Es decir, hay gente que está fuera, que no quiere saber nada, digamos, porque están en el mundo del delito, o eso no lo... Nosotros en realidad atendemos a funcionarios policiales y sus familias. Solo funcionarios policiales y sus familias. De hecho, a ver, no hemos tampoco descartado el hecho de que han golpeado la puerta y son víctimas civiles. Claro. Y bueno, imagínense que yo como víctima... ¿Qué fue lo que te pasó a vos? Claro, no puedo decir, no te puedo atender porque no sos funcionario policial o no sos familia. Pero esas 30 llamadas diarias son solo funcionarios policiales. Solo funcionarios policiales. Qué disparate. Sí. Entonces, bueno, ahí lo que hacemos y que estamos creando es una agenda de nexos para derivar. Hacemos la primera atención e inmediatamente tratamos de derivar a la unidad, por ejemplo, de víctimas y testigos de fiscalía, que sería la unidad que tiene que atendernos. Y ahí está fluido, digamos, el contacto con las víctimas, funciona esa sinergia entre dependencias o se empieza a trancar un poco más. En realidad, cuando yo llego el 12 de marzo no había diálogo. Claro. Entonces, bueno, el trayecto está como medio enlentecido, pero está fluyendo. La primera reunión fue con Solari para poder establecer, bueno, cuál es el contacto que a ti te parece más conveniente para que esa víctima no esté bollando. Porque en realidad es eso, que no siga golpeando puertas por todos lados y que la situación se agrave más. Que luego para nosotros y para todas las unidades que tratan esto es peor. Entonces, ahí, bueno, tuvimos como un consenso y, bueno, estamos en eso. En ese diálogo, trasladándole algunos hechos a algunas víctimas. Y, bueno, nosotros también tratando de hacer un seguimiento como de fiscalización, pero sí una llamadita a esa víctima. Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Estás bien? Bueno, y ahí cerramos el caso y vemos que está atendido. Que dentro de estos temas, pues, estabas hablando de funcionarios policiales que han sido atacados, rapiñados. Pero también me imagino que está en la violencia doméstica. Sí, en realidad esa parte a nosotros no nos toca. Ustedes ahí lo derivan. Ahí la derivamos. Dentro de Sanidad Policial hay otra unidad que se dedica a eso. También hacemos el mismo mecanismo. Los atendemos en la victimización primaria y luego lo derivamos. ¿Qué pasa con el interior del país, Andrá? Bueno, eso... Llegué a las 3 de la mañana de Rivera. Eso para mí fue como una explosión. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Por qué? Porque CABID en eso dependía de los CAS del interior, que vendría a ser como un hospital policial dentro de cada apartamento. Y claro, ellos tienen que atender todo. Entonces, no están como focalizados en esta temática. Para nosotros es muy importante que el técnico, el licenciado psicológico, o sea, vaya directamente a esta temática. Entonces, bueno, ahí vimos las estadísticas y esas llamadas de por favor, necesito una atención presencial. Y los CAS estaban desbordados. Y bueno, el primer departamento que fuimos, que estuvimos dos días, miércoles y jueves, fue Rivera. Porque cuando hablamos de números, no es directamente la cantidad de víctimas o hechos que suceden en Rivera. Sino que de repente pueden pasar en San José, Maldonado, Montevideo, pero la víctima vive en Rivera. Entonces, se traslada luego de ese suceso y la atención tiene que ser en su departamento, en el hogar. Entonces, bueno, ahí como que tenemos como una acumulación por el tema de que, bueno, la mayoría de los funcionarios policiales son del interior. Rivera, Artigas, son los dos departamentos como que tienen un poco más de densidad. Entonces, fuimos allí y nos reunimos con muchas autoridades del departamento. La verdad que un recibimiento espectacular. Porque la idea es armar cuatro regionales dentro del Uruguay, en el interior, que dependan de la central, que es Montevideo, para poder llegar y abarcar todo, ¿no? Me parece que es un debe que tenemos y que, bueno, que va a fluir mucho más y que la víctima se va a sentir un poco más cómoda. ¿Qué pasa? No. ¿Por cuánto tiempo se extiende la atención a las víctimas? Y eso depende. Depende de la problemática, depende de la persona, depende. ¿Pero puede llegar a ser años, por ejemplo? No, tanto, tanto, no, porque ahí vos lo que haces es una derivación al centro de salud que, bueno, que tiene que corresponde el tratamiento que tiene que hacer. Pero sí nosotros hacemos la atención primaria, en realidad, que a algunos puede ser una llamada, otros una atención presencial, otros meses. Claro. Todo va a depender de la persona y la evolución. Y tampoco esto significa que va enlazado con el hecho, porque de repente un hurto puede ser más grave que una rapiña. A ver, vos me decís, pero hubo un arma ahí, una lesión. Y, bueno, todo depende de cómo lo tome la persona, cómo viene su historia, también el trayecto de su vida, y cómo lo focalizó en ese momento. Claro. Entonces. Sandra, ¿y vos cómo te vinculás con esto? Porque de alguna manera es volver todo el tiempo a un hecho sumamente doloroso de tu vida y estar en contacto con gente que le puede haber pasado algo similar y todo el tiempo quizás como revivir eso. Tú sabes que, a ver, no te voy a negar, uno se entristece cuando escucha permanentemente las historias, ¿no? Pero es muy gratificante cuando sabes que realmente estás haciendo algo bueno por la persona. Y que si no llega a CABID, muchas veces no llega a nadie. Entonces, el llegar, por ejemplo, estos días que fuimos al interior y que llegar y golpear, porque recorrimos algunos domicilios de algunas víctimas, el llegar y que abran la puerta y ¿qué hacen acá? O sea, y sabemos que de repente esa víctima no se va a acordar de mi nombre o del nombre de Nicolás Vivas, el técnico que me acompañó, o de Lorena Crosi, que también estuvo allí, pero sí se va a acordar que alguien estuvo ahí para darle una mano, para atenderlo. Y no como decías hoy en seis meses. Exacto. Entonces, es eso, que se sienta contenido realmente, que sepa que hay alguien para apoyarlos y que estamos acá, que el Estado está presente, que realmente hay equipo para trabajar en esto y que, bueno, que están siendo contemplados, porque a veces hablamos mucho de lo que es la víctima, pero lo tenemos en un lugar ahí como, bueno, la víctima medio al costadito, ¿no? La víctima es el ser humano que padeció una situación muy grave y que, bueno, que a través de que falló la prevención y todo un montón de situaciones de diferentes ministerios, sucedió eso. Entonces, bueno, trabajemos en equipo, eso para mí es lo más importante. El trabajo en equipo desde todos los ministerios. Esto no es solamente compromiso del Ministerio Interior, tiene que ser un compromiso de todos, de todos, de todos en conjunto, que esté aceitado, que sepan para qué estamos, en qué estamos y a qué nos dedicamos. Y que, bueno, que esté esa mano también tendida a lo que es CABID, ¿no? Que el Ministerio del Interior se puso toda la carga, pero, bueno, es su compromiso. La verdad que me saco el sombrero. Nos están dando un espacio muy bueno y, bueno, por ahora todo lo que vamos proyectando se está dando. Esperemos que se dé mucho más. Sandra González, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por, bueno, tratar de comunicar que es CABID, para qué estamos y que, bueno, que las puertas están abiertas y los teléfonos están a full line. Bien, gracias. Muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.